Hola a todos y todas. Diana, si quieres comienzas. Hola, buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Diana Guerrero, soy estudiante de la licenciatura en educación comunitaria con énfasis en derechos humanos. Soy lideresa social y bueno, esta tarde nos vengo a acompañar junto con mis compañeras en, bueno, y el tema de hoy es entre la calle y el encierro, reflexiones sobre la pandemia y las vías que no importan. También quiero presentar la licenciatura en educación comunitaria de la Universidad Pedagógica Nacional y la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría Distrital de Gobierno en el marco del proceso de profesionalización a líderes y lideresas de la ciudad que estamos próximos a grabar la primera cohorte. Hemos preparado este espacio de diálogo comunitario para evitar que el distanciamiento físico se convierta en aislamiento social. No lo podemos naturalizar, ¿verdad? Bueno, buenas tardes para todas las personas que nos están siguiendo en este momento, los compañeros, compañeras, maestros, maestras y demás, para que también tengan presente que se les enviará a sus correos electrónicos material de apoyo sobre los temas que las charlas que hemos tenido y también el proceso será certificado por la Universidad Pedagógica Nacional y Secretaría de Gobierno. También agradecerá al equipo de Secretaría de Gobierno, a la Dirección de Derechos Humanos y al equipo de maestros de la licenciatura en educación comunitaria con énfasis en derechos humanos de la pedagógica por el entusiasmo compromiso para llevar a cabo estas jornadas de diálogos comunitarios. A los profes Julio Palacios y Sergio Lesniz que nos apoyan con el ejercicio técnico de la transmisión de esta jornada a través de los canales digitales de la LEP y al programa Manos y Pensamiento de la Universidad Pedagógica por el servicio de intérpretes y lengua de señas. Entonces, pues, bienvenidos a todos y a todas. A continuación queda con usted la maestra Jennifer Villa. Buenas tardes, maestra. Hola, Diana. Muchas gracias. Un saludo a las personas. Perdón, va un poquito aquí el sonido. El día de hoy tenemos un espacio de conversación en torno a lo que implican estas vidas que no importan en un momento de pandemia y una reflexión en torno a la a las formas en las que encarnamos la calle y el encierro. Es para mí muy grato como profesora de la Universidad Pedagógica y Sindicalista de la misma universidad estar acompañada de estudiantes de la profesionalización, de egresadas de la universidad y estudiantes de la licenciatura en la presencial. Hoy vamos a charlar a varias voces. Vamos a contar con la moderación de Diana Guerrero, compañera de la licenciatura de profesionalización. Estará también Andrea Rendón desde su experiencia en Potosí, estudiante de la profesionalización. Las dos son lideresas sociales. Amarántula, Amarántula UAS, lideresa activista que nos va a acompañar. Es estudiante de comunitario. Este semestre la acogimos en una transferencia interna maravillosa y está ya, digamos, que en la licenciatura. Y Connie, que es nuestra egresada de lenguas de la universidad, activista. Digamos que para mí es también de estas mujeres que resiste fuertemente al sistema capitalista, capacitista y que nos va a contar también de su experiencia. ¿Y quién les habla? Jennifer Villa, desde dos lugares, como feminista y maestra y como sindicalista en un momento donde la arremetida contra los derechos laborales es cada vez más fuerte. Saludo especial a todos los estudiantes de la profesionalización, que los veo saludándonos de manera muy amable, muy querida, que han estado en estos tres conversatorios que han pasado. Saludos a los estudiantes del IPN, a las personas de organizaciones sociales que nos acompañan, a quienes desde sus lugares también en las diferentes secretarías del distrito hacen parte de este espacio, a los compañeros profesores que sé que nos están escuchando, a las diferentes personas que desde sus preguntas se convocan hoy. Este es un cuarto conversatorio y quisiera poner en contexto que han pasado tres. El primero, alrededor de la crisis civilizatoria, donde tuvimos la posibilidad de dialogar fuertemente con el profesor Gelber, con Sandra, con Sandrita Castiblanco, estuvo quien dirige hoy la Secretaría Distrital de Gobierno, la Cordina, perdón. Nos estuvo acompañando también Germán Bedoya. En ese momento hubo una reflexión en torno a todo el Estado y esta crisis civilizatoria que parece que no terminamos de entender y genera tantas incertidumbres. Luego nos acogió de manera muy linda la profesora Piedad Ortega con la compañía de Andrea Salamanca y de Carlos, con sus experiencias alrededor de la pedagogía y hoy qué lugar tendría la pregunta por lo pedagógico en un encierro y en una, toda una estrategia también de virtualizar la educación y de inmovilizar en nuestras luchas. El último encuentro fue el miércoles pasado, donde también conversaron la profesora Sonia, el profesor Sergio, la profesora Lanis, alrededor de lo que implicaba el cuidado, el género y las disidencias. Reflexiones muy poderosas alrededor de las marcas de clase en el autocuidado, el cuidado que hoy pues tiene un lugar poderosísimo para hablar de qué vidas se pueden, pueden sobrevivir en medio de la remetida del capitalismo salvaje y hoy vamos nosotras para cerrar el miércoles siguiente con Fer y el equipo que va a hablar alrededor de las escrituras, donde esperamos este Eucaris, este Giovanni y dos bellas invitadas alrededor de las escrituras creativas y la memoria. Damos inicio, Diana, muchas gracias a todos y todas y arranquemos, queridas. Bueno, yo creo que empezamos con las experiencias de las compañeras Connie, podría ser. Hola, Connie. Bueno, mientras Connie regresa, podría ser. Amaranta, hola, Ama, ¿cómo estás? Listo, ¿me oigo bien? Sí. Muy buenas, muy buenas para todos y todas. Sí, mi nombre es Amaranta Huás, estudiante de licenciatura en educación comunitaria con énfasis en derechos humanos de la Universidad Pedagógica Nacional, en pie de lucha y resistencia y tales. Ah, bueno, actualmente soy vocera de la organización Cuerpos en Resistencia, desde donde se lucha en pro de garantías de derechos para poblaciones disidentes sexuales, corporales y de género. Más adelante vamos a extender qué es eso y por qué el maní, por qué lo anunciamos de esa forma. También pertenezco a la movilización social por la educación en la mesa Bogotá, desde donde camellamos desde los pepas, los proyectos pedagógicos alternativos, entonces acá en Bogotá hacemos cafés, cafés pedagógicos. Y pues también, como vemos, camellado en varias líneas, en la línea del reconocimiento de las luchas del campesinado colombiano, también pues una línea, sí, como que de estos cuerpos de frontera, de poblaciones en condición de discapacidad, con diversidad funcional, en fin. Hay resto de denominaciones. Pero bueno, digamos que más adelante también hablaremos de por qué semánticamente hablamos de una y no de otra, ¿no? Eso también es importante. ¿Qué más? Ah, bueno, sí, también hemos trabajado desde movilización las líneas de género, en el reconocimiento también de otros feminismos. Hemos, pues también por la cercanía con otras organizaciones, trabajado cercanas un poco, tanto desde Cuerpos en Resistencia como es de movilización, con poblaciones en ejercicio de prostitución, en ciertos territorios declarados como zonas de alto impacto, zonas de tolerancia, pues que no dejan de ser estos barrios a los que la ciudad le da la espalda y donde dice que hayas permitido todo, entonces la gente, la sociedad civil hipócrita, pues se escude en eso y ya. Digamos que estos barrios continúan en las mismas dinámicas o más complejas que las periferias, ¿no? Pues donde una presencia paramilitar, entonces aquí entra, entra, entra actuar esto del conflicto urbano y cómo se reflejaban las dinámicas de la, pues de la ciudad que aún sea, aún que sea capital, sigue estando manipulada y gobernada y fronterizada y parcializada y etcétera, pues por los mismos actores y por la fuerza pública que no ayuda a la población, sino que antes con sus perfilamientos policivos lo que hace es vulnerar más. ¿Qué más agroso modo? Bueno, empezaría también hablando un poco, enunciando desde las marcas vitales, como desde eso que la atraviesa una y el por qué una es como es y tales y por qué una es tan rara para la gente, ¿no? Porque una resulta siendo la de mostrar en muchas ocasiones también y como por lo rara que una es y por qué la gente asume que es rara, porque digamos no, no hay los cuerpos de poblaciones en condición de discapacidad, no están en la literatura, ¿no? Nos pillábamos a veces en una reflexión que hacíamos con Jennifer, claro, en qué cuentos aparecen los cuerpos de personas en condición de discapacidad y en qué, o sea, bajo qué circunstancias aparecen, ¿no? Porque sigue siendo un drama, sigue siendo doloroso, sigue siendo vergonzoso, sigue siendo, sí creo que yo solo recuerdo como a Clarita, la parcera de Heidi, en ese cuento de Heidi, en la montaña y en la pradera, suiza. Entonces, como que igual Clarita parecía como un personaje muy, sí, muy típicamente como la gente normalizada nos ve y nos lee y nos asume, ¿sí? Que está pues muy lejos de las realidades, pues, de nuestras prácticas y que eso también genera un discurso complejo con aquello que llaman inclusión, ¿no? Porque la inclusión se ha interpretado también en términos de cómo yo normalizo eso que es raro. Cómo yo, sí, o sea, apartamos de que inclusión es porque en algún punto de la historia unas personas se creyeron mejores que otras, ¿sí? No solo los hombres blancos heterosexuales, ¿sí? Que es como la cúspide, pues, social mundial, ¿sí? Y que asumimos que mucha de la hegemonía y las presiones sociales, los estereotipos, los cáñones, mucho, mucho de lo que, pues, nos hace sufrir hoy en día, de lo que intentamos llegar incluso algunos, de lo que, sí, de lo que algunos se sienten orgullosos, ¿por qué no? De coronarlo y alcanzarlo, pues, para eso también está el reajuste de cuerpos y demás. Pero que, claro, están como en la cúspide, pero efectivamente ahí para acá hay como escalas de privilegios y demás, ¿sí? Entonces, todo este montón de personas en algún punto dicen, no, hay cuerpos, hay identidades, hay prácticas, hay mentalidades que valen menos, ¿sí? Y pues a todo esto se le dio la espalda y empezaron a ver los términos de segregación, de un montón de dinámicas que, pues, bueno, muchos ya conocerán o viven en carne propia, ¿no? Entonces, bueno, ahora llega después de un concepto de integración donde está bien, somos, somos diferentes, entonces vamos a agruparnos como diferentes, entonces allá, aquí los ciegos, allá las sordas, allá los maricas, allá, sí, como que cada población al gueto, al gueto, allá. Y, bueno, todo esto para llegar a decir que el modelo de inclusión se equivoca en algo y es que se ha asumido desde una interpretación muy normalizada, porque después de esto de integración dijeron, no, entonces vamos a hacer un modelo de inclusión donde estas personas que alguna vez echamos de la sociedad van a volver. Y hay que ver eso, porque es que también es como qué condiciones nos da la gente promedio para volver, y volver a qué, y a qué dinámicas, y bajo qué prácticas, ¿no? Y era eso, como si la idea de inclusión es normalizar, quitar prácticas propias, cercenar, lo que hace que una persona ciega parezca ciega, ¿sí? Por ejemplo, que antes, digamos, en la adolescencia me daba cierto placer en el ego, como, es que usted no parece ciega, venga. Y una decía, bueno, ahorita me imputa porque digo, como, bueno, ¿y qué es eso de no parecer ciega? Porque me tengo que sentir privilegiada, pues, por encima de los otros ciegos, de, oh, pero si es que parezco evidente, qué chimba, ¿no? Baila, ¿sí? Esa es una reflexión importante que hay que hacer. Bueno, ¿desde dónde más me enuncio? Y aquello de las marcas vitales que nos atraviesan y tales. Nada, hice un tránsito como muchas otras personas que sentimos la necesidad y nos asumimos desde otras identidades y entonces realizamos un tránsito de género, ¿sí? Claramente esto lo hice en el marco de ya mi adultez, entonces tuve unas ventajas sobre ello, que eso, pues, de pronto lo profundicemos más adelante. Digamos que hablando en términos de las mujeres trans, ¿sí? Diferenciando de los hombres trans, las mujeres trans han vivido unas dinámicas sociales donde la salida es la prostitución o la peluquería, ¿sí? Porque las maricas o son putas o son peluqueras. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado está el hecho de que para, al menos desde, pues, en resistencia, movilización y el camello individuo hay que, trato de realizar, está, uno, la reivindicación del trabajo sexual como trabajo que es diferente a explotación sexual y trata. Son tres vainas totalmente diferentes que, pues, bueno, ya eso es un debate muy fuerte, es un debate muy fuerte porque hay quien dice no, ahí no hay trabajo. Efectivamente hay que reconocer que no hay condiciones de trabajo en ningún lado del mundo, ¿sí? Y que, por ejemplo, los modelos suecos, mentiras, el suecos abolicionista, el modelo alemán y el modelo holandés que tratan y procuren una regulación, lo que hacen es, también son segregacionistas porque, pues, un montón de beneficios de salud y demás, entran es para las y los putos, pues, de Alemania y de Holanda, ¿sí? La mayoría de personas que ejercen prostitución en estos países son migrantes, entonces quiere decir que la mayoría queda por fuera de estos modelos. Entonces, bueno, todo eso es discutible, todo eso es mirable, pero entonces dentro de las reivindicaciones que hacemos está, por ejemplo, eso. ¿Qué pasa entonces ahora con las mujeres trans? Si bien hay una lucha por reconocer y dignificar el trabajo sexual y conseguir y lograr unas condiciones dignas para ejercer bienes, está hecho de que, de que es una mierda de que solo haya una opción de vida, ¿sí? Que digamos es complejísimo que a las nenas trans se les desescolarizara desde temprana edad, que las familias las echen desde temprana edad y fueron cosas que a mí me sucedieron mucho más suaves que a muchas nenas que hicieron sus tránsitos en edades tempranas y que, pues, yo en la adultez ya lo supe, algunas vainas las supe tramitar, otras me volvieron mierda y luego, pues, me reconstruí, otras todavía cuestan, en fin, el drama. Pero a lo que voy es a que se propende, por un lado, por las reivindicaciones de un mejor, de una dignificación del trabajo sexual y, por otro lado, de que no sea la única opción. Bueno, o sea, yo digo, putearra para mí no está mal siempre y cuando sea una opción entre tantas. Sí, el problema está cuando solo es una opción. Y eso me lleva a hablar del por qué se lucha. Se lucha precisamente, bueno, cuando hice el tránsito, yo recuerdo una noche en el 20 de julio, como a las 11 de la noche, esa noche sentí el peso del patriarcado encima porque ahí empecé, desde esa vez fue que empecé a sentir cómo eran las diferencias de trato de los géneros, claro, como yo había estado en la posición de mani y yo había recibido una crianza masculina, pues yo no me he pillado un montón de dinámicas que, claro, pues, le suceden solo a las nenas o a los afeminados o a cualquier cosa que huele a femenino. A todo eso el patriarcado le da tieso y parejo y la gente es feliz haciéndolo y asumiéndolo, ¿no? No nos damos cuenta. Bueno, entonces, a raíz de eso, pues, empiezo una lucha de reconocimiento feminista, de no venga, espere que es que esto en serio pasa, ¿sí? Y uno no se lo pilla si no lo siente y qué triste que toque así también. Porque entonces me hace pensar que como una camella con los manes que en serio se paran en una posición absurda de decir que no tienen privilegios. Una puede asumir que sean pobres, que tengan un montón de condiciones y que digan, listo, no, están en una condición social compleja. Pero es cierto y se lee en todo momento que hay unas cosas que solo nos afectan a nosotras y, pues, que los manes los deja, pues, en otras posiciones, ¿sí? Y por eso se lucha, por eso se lucha, porque es que en serio se siente, es imposible no defenderse cuando todo el mundo intenta borrar tu existencia y tu identidad, cuando en la calle cualquier huevo antes se atreve a decirte, señor, ¿sí? Y no es por el hecho de que una vaya más macha o vaya vestida, porque yo soy una nena, o sea, a mí no me interesó tampoco construir un tránsito de una nena Barbie, ¿sí? Con el respeto de las nenas Barbies. Pero, pues, no sé, una es más macha, una es, sí, de la calle, de la resistencia, en fin, una se lee de otros códigos y, pues, a mí no me interesaba, ni me interesa eso. El punto es que, más allá de que yo sea macho o raro o no, está que cualquier imbécil con el solo placer de chimbiar lo hace, ¿sí? De desconocer tu identidad y de intentar borrarte. Y es que esto no solo pasa por lo simbólico, todavía quiebran a las nenas trans, ¿no? Bad Bunny se hizo famoso ahí con su camiseta, hablando de Alexa, por allá en Puerto Rico, de esta nena que asesinaron. Oredita, digamos que se ha hecho más visible, pero esto es algo que ha pasado, ufff, ¿sí? O sea, en los 80 y en los 90, cuando en Santa Fe estaba iniciando su auge de zona de tolerancia. Ah, bueno, porque a quienes no lo sepan, eso es un proceso de gentrificación. ¿Qué es gentrificación? Es cuando quitan una población de un lugar y la hacen moverse, y eso es mediado por muchas fuerzas, lo económico, lo violento, lo, en fin, de muchas formas se puede gentrificar. Pero la zona donde queda, quienes conocen Bogotá, bueno, no, cierto que ahora esto por internet lo oye todo el mundo, pero bueno, acá en Bogotá, donde queda la Universidad Jorge Tadeo, o sea, no, y demás, esas eran las zonas de puteo anteriores. Y el proceso de publicación se volvió puple, ra, divino, y, bueno, a estas poblaciones las muen bajo. Pero entonces, digamos que pasaban echando bala ahí por la 23 con 17, camionetas, gente, o sea, cualquier de estos tipejos que creen, ya habla de limpiezas sociales, pasaba echándole bala a las travestis, ¿sí? Desde cuerpos en reivindicaciones, cuerpos en reivindicaciones, cuerpos en resistencia se reivindica, por ejemplo, la figura de Wanda Fox, que fue una nena que fue de frente, de cómo los policías cobraban la luca de las ollas, y pues las ollas se mueven, el Santa Fe tiene un microtráfico altísimo, que yo diría que es un microtráfico, pero entonces, ¿qué pasa? Esta nena en algún punto les habla a los tombos de frente como que, ah, ustedes solo vienen por lo de las ollas, abranse, ¿sí? Y, puna, los dos días le metieron sus pepasos. Y eso no es para asustarse, es para también entender que, uno, que esto no ha cambiado, que tristemente seguimos en estas dinámicas violentas, pues lo sabemos, ¿no? Quienes vemos las noticias de asesinatos de líderes y lideresas sociales que son constantes. Pero, en fin, todo esto va a que esas son como las razones que me han movilizado a hacer activismo, a propender por una lucha, pues que se matiza con todo lo que una hace también, porque entonces ahora soy profe, carajo, y entonces una dice, bueno, también escogí una profesión, una profesión re precarizada, ¿sí? No, una no podía gustarle la ingeniería, no, y hacer dinero. No, a una le gusta escamellar con la gente. Y, bueno, pues eso también hace parte. Entonces, una tiene que pelearse un buen sueldo, ¿sí o qué? Porque desde ya hay que irse pensando en el sueldo del futuro y, pues, va a ser bajo en comparación a las otras carreras y profesiones, ¿no? Creo que por ahora diría eso. Muchísimas gracias. Y, nada, seguiremos conversando. Gracias. 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 Bueno. Mientras llega. Andrea. Bueno, ya. Ya llegó. Hola, Andrea. Bienvenida. ¿Qué te ha gustado? Bueno, muchas gracias por el espacio en primer lugar, Dianita, muy linda su merced como siempre, profesora Jenny, Amaranta, Connie, me presento, mi nombre es Andrea Rendón, habito el barrio Potosí, en Ciudad Bolívar, empecé hasta 70 aquí en la montaña, llevo en mi ejercicio comunitario prácticamente toda mi vida, este es el único lugar que he conocido desde mi nacimiento, mi familia llegó aquí hace 36 años, casi a la par que llegó el proyecto Escuela Comunidad, que es el ejercicio que lidera todos los movimientos comunitarios, digamos, del territorio, de donde han surgido todos los líderes aquí en el sector, encarno mis luchas a través de las mujeres, los niños, los jóvenes, los maestros, todas las personas precarizadas, vulneradas, que habitan mi montaña, que habitan mi loma, nuestro ejercicio radica esencialmente en defender la vida como derecho primordial, como un derecho a vivir dignamente, salir de ese esquema y de ese estereotipo donde, por ser de la montaña, entonces somos unos gamines, somos doñeros, somos estigmatizados, segregados, subordinados, estamos en la mínima de la escala, digamos, social, y pues entre los ejercicios que realizamos está el rescatar las diferencias, el potenciar las subjetividades políticas, éticas, de todos los sujetos sociales que convergen en el territorio. Llevo 12 años de ejercicio, digamos, en el colectivo, en el cual ahorita estamos desarrollando un ejercicio artístico-cultural, la Casa Cultural Potosí, se ubica, pues, aquí en Potosí, en Ciudad Bolívar, desde allí desarrollamos varios talleres artísticos, danza, teatro, salsa, circo, zancos, agricultura urbana, tejido, entre muchos otros, que son traídos a la escena por los compañeros que convergen en el territorio. Cabe resaltar que nosotros, en primer momento, somos víctimas de la violencia sociopolítica por la que están afectados muchos de los jóvenes del sector. nosotros decidimos conformar este escenario de lucha para defendernos, para defender, para rescatar, para transformar comunidad, para ser tejido social, desde las artes, desde los jóvenes que aparentemente para la sociedad son insignificantes, no valen nada, para nosotros son completamente valiosos. Estas vidas de las personas que están ocultas, detrás de una máscara, detrás de una apariencia, detrás del qué dirá, qué dirá mi vecino, qué dirá tal señora, qué dirá mi mamá. Muchas veces nosotros no podemos expresar lo que realmente somos y vivimos abatidos, tan abatidos que tenemos muchos conflictos internos, muchos conflictos sociales, no podemos proyectarnos como sujetos comunitarios, nuestros proyectos de vida se limitan a seguir un esquema social que nos lleve a tener un estatus quo, que nos lleve a estar ubicados en algún sitio donde seamos aceptados, pero no estamos dando a nosotros mismos. Entonces digamos que este ejercicio radica, se fundamenta mucho en defender quiénes somos en primera instancia, cómo nos vemos a nosotros mismos, porque el valor del sujeto es también el amor que se tiene a sí mismo, el cuidado también que le otorga a los demás, cómo me veo, me proyecto, cómo soy capaz de transformarme, de construir comunidad, y pues bueno, andamos en esas. Desde el colegio ICES, Proyecto Escuela Comunidad, que es un escenario con un modelo pedagógico de educación popular, el colegio de las puertas abiertas, el colegio sin uniformes, sin timbre, sin un manual de convivencia, generamos una, como unos ejercicios pedagógicos, donde el estudiante tenga la capacidad de ser autocrítico, reflexivo dentro de sus prácticas, y pueda crear sus proyectos de vida. Entonces estamos como encaminados definitivamente a tener como foco central de todo nuestro ejercicio el amor por el otro, la solidaridad, la solidaridad por los pueblos, el sentido de ayudar al otro. No olvidar que todos somos iguales, como lo decía la compañera Maranta, todos somos iguales y en la misma medida merecemos ser respetados y merecemos ser tenidos en cuenta. Aquí estamos en Potosí, siempre en pie de lucha, bienvenidos siempre todos aquí, a colaborar, a dar una manito, a contar desde su saber, porque aquí ninguno de nosotros en el ejercicio del colectivo aún no logra consolidarse como un profesional, digamos un solo compañero. De resto todos estamos en el ejercicio de aprender, de aprender a ser maestros, enseñando, recibiendo de los chicos que convergen en la casa cultural, de los chicos que nos encontramos en la calle, de la mamita que nos dice, ¿cómo tienes a lechuga, profe? Cuando años antes yo era la señalada en la esquina, la que me paraba en la esquina a fumarme un cigarrillo y definitivamente estaba en el peor estigma social que puede existir. Fui señalada como sujeto, he vivido en carne propia, que no valoren lo que realmente uno es como sujeto, sino que uno está encasillado en un estereotipo social. Yo salí de las calles, yo salí de la esquina, ahora soy profe de los pelados que también están parchados en la esquina y en ese sentido siento que soy producto de mi propia experiencia y por eso creo que ella y apuesto completamente a estos ejercicios políticos, artísticos y culturales que se gestan en el territorio. Gracias, Dianita, por darme la palabra. Es un amor, como siempre lo he dicho. Ahora puede compartirnos parte de su experiencia, compañera, si quiere, siga en escena. Gracias a todos por estar presentes en este conversatorio. Un saludito para todos mis compañeros de la universidad cristiana y que me han puesto por el WhatsApp y a todos nosotros que están presentes en mi vida, que han apostado y que han creído en que todo es posible y que gracias al amor se puede transformar y que gracias al amor se pueden formar vínculos, tejidos, lazos sociales que en estos tiempos de pandemia son tan exclusivos y tan necesarios para poder tener un fundamento y una base para seguir caminando y no derrumbarnos, como muchos otros escenarios, la práctica social como herramienta de transformación de la educación popular y vulnerados para los barrios perifujos. Muchas gracias, Anita. Por favor. Bueno, compañeros y a todos los que nos están siguiendo en este momento, entonces continúo yo con mi presentación. Bueno, este espacio es como más de compartir y de entrelazar nuestras experiencias y también invitarlos a que se sumen a estas causas, ¿no? O sea, de pronto no verlo desde quién hace más y quién hace menos sino cómo generamos acciones que generen vínculos, que humanicen, que nos den más posibilidades de llegar a quienes están en menos oportunidades, por decirlo de alguna manera. Aunque bien reconocemos que estamos en un país súper desigual, el más desigual de América Latina, entonces partiendo de ahí me presento. Bueno, yo soy Diana Guerrero, pertenezco, soy directora de la corporación Visajes Guerreros de la Gaitana. Yo vengo de este proceso de hace 22 años. Visajes fue mi casa, mi escuela, mi familia. Si algunos están por ahí, bienvenidos y gracias por estar acá. ¿Qué les cuento? Yo nací en este proceso que surgió después de un suceso de violencia de limpieza social hace 22 años en Subala Gaitana y desde ahí me paro yo, desde esa situación que nos atravesó a todos, no solo el hecho de la limpieza social sino también de las violencias que se viven dentro de las familias, de la exclusión, del señalamiento, del tú no puedes, situaciones que de momento te cambian la vida y te hacen muchas preguntas que instantáneamente tienes que ir resolviendo. Por eso hoy, después de 22 años, hace cinco más o menos retomamos con mi compañera Ángela Marcela Garzón las riendas de un sueño que era de mucha gente. Somos Visajes porque éramos un parche súper grande, más o menos de entre 70, 80 personas, donde había el punkero, el metalero, el rapero de todo había y pues es desde esa diversidad que nos encontramos y nos reconocemos. En este momento, después de cuatro o cinco años, estamos trabajando con mujeres privadas de la libertad, con chicos que habitan la calle y también en el tema de prevención en colegios. Entonces ese es como el trabajo comunitario al que le apuesto con todo el amor y con toda la fuerza porque sé que es posible transformar desde el amor, desde lo que somos y también desde los mismos, desde reconocer que somos víctimas de la violencia de este sistema heteropatriarcal y bueno, esa es como mi presentación por ahora compañeros y bueno, gracias por estar aquí apoyándonos. Ah, bueno, y también se me olvidaba saludar a mis compañeros de la LECO a los profes, muchas gracias por estar aquí también. Y ahora, pues, nos va a acompañar la maestra Jennifer Villa. Maestra, bienvenida. gracias. Gracias. Creo que estamos teniendo de nuevo fallas con el sonido. Entonces podría ser la compañera Connie si está mientras llega la maestra Jennifer. Por favor. Connie, bienvenida al espacio. Gracias. Desafortunadamente nuestro administrador tiene fallas técnicas en este momento. Es creo que la conexión de la luz. Por eso no podemos avanzar un poco. Tengamos un poquito de paciencia por favor. Hola a todos y todas. No, no me he dormido, Germán. He estado aquí, pero tenemos problemas con el administrador. Nada, saludar el espacio. Decirles, para los que me conocen, soy profe de la licenciatura en educación comunitaria y este espacio me conecta por varias razones. No solamente por ser profe, soy del sindicato ASPUPN, de la Comisión de Reclamos. Y hoy quisiera hablar en ese vínculo entre profesora, feminista y sindicalista. ¿Por qué? Porque hay... Hola Karen, bienvenida. Porque me interesa poner en la escena diferentes tensiones o marcas vitales como lo decía Maranta. Ser maestra en un contexto universitario suele venir muy unido de la idea de que el maestro no es trabajador y que como es académico, entonces con él no... Eso me parece que es supremamente delicado. Cuando el maestro es un maestro que fácilmente despolitiza su quehacer y asume que lo que está pasando con la pandemia no pasa por su cuerpo. ¿Por qué lo nombro? Cuando uno habla de las vidas que no importan, está colocando en la escena y asume que lo que está pasando con la pandemia no pasa por su cuerpo. Y ya no sé si estoy, si me voy. Perdón, vamos a tomar esto con calma por las redes. Entonces, asumir la precariedad, asumir la manera en la que nos precarizan. Y es porque estamos presente. Hay una intención de afectar a los trabajadores y a las trabajadoras, en este caso a los maestros y maestras, con una entrada muy fuerte de la idea de que la virtualidad resuelve todos los problemas y no se requieren maestros y maestras. O que con el teletrabajo todo está solucionado, así la universidad pedagógica en este caso no haya hecho ningún ajuste en cargas laborales de los maestros y las maestras. ¿Sí? Me parece que traer a la escena el lugar del maestro como trabajador y de la maestra es poder poner la discusión de qué implica el trabajo digno. En una crisis económica que vivimos y una crisis, digamos que económica, que va a ser mucho más fuerte a futuro, ¿en clave de qué? Pues de desconocer que nos van a empezar a quitar derechos, argumentando que eso salva a las empresas. Y ya lo estamos viendo con la prima de junio. Si bien muchos de nosotros no recibimos la prima, la preocupación no debe ser que como yo no la recibo no me interesa, sino que es la estrategia perfecta para que legitimen que nos pueden pagar. Seguir pagando por horas, porque ese modelo ya está, el profe catedrático, en el caso de las universidades, en muchos operarios también ya está. Pero poner en escena que no necesitan reconocernos el salario, que pueden hacer recortes y de paso desmovilizarnos políticamente. Hay otro elemento que me parece muy importante y es que hoy las universidades públicas viven una situación muy difícil y es el asunto del pago de matrículas. Que no haya una directriz del gobierno nacional que implique que los estudiantes y del Ministerio de Educación no tienen que pagar matrícula, ponen en riesgo a centenares de estudiantes que no han podido trabajar, porque es que la calle no es solamente salir a dar un paseo o ir a cenar a un lugar, con esta idea de romantizar la cuarentena, sino que la gente vive del rebusque. Colombia es un país que vive, digamos que de la informalidad. Muchos de los estudiantes trabajan en los bares, en los supermercados y en otros espacios que si bien están abiertos de alguna manera no los contrataron o simplemente no están activos laboralmente. Y allí hay una intención que yo le hablaba un poco con las chicas y es la preocupación porque conforme aumente la situación de desempleo, es más fácil para el patrón colocarnos en situaciones de desigualdad y de violencia institucional para que aceptemos trabajos menos remunerados, con mayor sobreexplotación y de paso naturalicemos las jornadas de 15 horas donde el capitalismo le interesa que no separemos la vida personal de la vida laboral. Y en ese ejercicio aparece claramente la sobrecarga emocional. Una sobrecarga que ya hablaban las compañeras en el espacio pasado de cuidado, que debe ponerle la mirada porque es una manera de que no sobrevivamos. ¿Por qué me interesa y qué marca habito? También de las vidas invivibles. Y es que una vida invivible como diría Jody Butler pasa porque nos están empobreciendo al doble. Porque cada vez es más difícil en este encierro sostener la cuarentena si no hay un salario ni una renta básica. Aún algunos se preguntan si la renta básica es una discusión que tenemos que dar o si la solidaridad es necesaria o esperamos a que lleguen los mercados que no están llegando. Y yo creo que hay que ser muy claros con esta situación. Y aquí anuncio mi tercera marca, además de la universidad y la marginación, y es la situación de empobrecimiento y de violencia que estamos viviendo en los territorios. ¿Por qué esta charla, desde lo que están llamando, nombrando las compañeras? Yo sé que genera escosor cuando hablamos de la fragilidad, porque el patriarcado hace que no podamos hablar desde la fragilidad ni desde las emociones. Al patriarcado le interesa que siempre nos mostremos fuertes. O sea, estoy precarizada, sobreexplotada, pero regia. Y así no funciona. Estamos empobrecidos y nos están golpeando muy fuerte. Hoy los profesores de las universidades públicas, ocasionales y catedráticos, quedan desempleados en menos de un mes en muchas universidades privadas y públicas y en el caso de la pedagógica en el mes de agosto. Y van a tener que vivir con la liquidación y no tener salud en medio de una pandemia. Pero así no solamente de la pedagógica es de las universidades públicas, la figura. Que seamos ocasionales por 15 y 20 años no es fortuito. Es toda una estructura para mantener condiciones indignas de trabajo que nadie problematiza. Yo me pregunto, ¿cuáles son las políticas de bienestar que hoy están haciendo las universidades públicas para cuidar a quienes son sus estudiantes y que no tienen mercado? Porque que no tienen para el arriendo, pero que están teniendo que escribir tesis de grado, asistir a seminarios, pagar internet y lo mejor. Y con esto cierro. Un teletrabajo que se supone que teóricamente el teletrabajo hace que el patrón tenga que pagarme a mí lo que estoy utilizando para poder trabajar. La luz, me provea de equipos y al final ¿qué hicimos? Nosotros asumirlo todos porque detrás de este capitalismo salvaje, detrás del patriarcado y del capacitismo, el capacitismo entendido como toda una matriz que opera sobre los cuerpos para generar unas capacidades que son importantes y otras no. Por eso cuando Amaranta hablaba de los ciegos, esos cieguitos tan bonitos, pero a mí no es que me importen mucho, ¿no? Nunca me he preguntado por esas vidas, ¿no? Ni por la de los adultos mayores. Hay una intención de que en estos casos, de digamos que de las experiencias encarnadas que están en la frontera, pues que no sobrevivan de ninguna manera. Y que en el capitalismo salvaje nos pongamos la 10 a toda costa. Y ponernos la 10 es permitirnos la sobreexplotación, el mal pago y muchos de los que están ahí conectados están desempleados porque se viene una arremetida más fuerte frente al trabajo y a las condiciones de sobreexplotación. Entonces ahí quisiera poner la mirada y enunciarme como marcas vitales, sin desconocer que como mujeres pues estamos viviendo todas las violencias posibles en este encierro con convivencias obligatorias que ni siquiera soportamos porque divorciarse sigue siendo un privilegio de clase. Gracias y le daría la palabra a Connie. Mientras llega Connie, me explica el profesor Sergio, yo les voy a pedir excusas. El internet está muy lento en los diferentes lugares que cada uno está conectado. Al parecer la plataforma está muy inestable y esto está generando que mi cámara se mantenga pero no podamos conectar a Connie ni a quien sigue para el segundo momento del espacio de discusión que tiene que ver con por qué hablar de vidas que no importan y qué está pasando en nuestros territorios con la pandemia y las políticas distritales y de Estado que están ausentes. Entonces le preguntaría a Sergio si podemos darle la palabra a Connie. Si me cuentas, por favor, para que nos tengan un poquito de paciencia. Hola, Sergito, te estamos viendo, corazón. ¿Podemos conectar a Connie? Bueno, mientras Sergito intenta solucionar y nos calmamos, generamos calmación como dirían los estudiantes de la pedagógica, porque si nos estresamos tampoco fluye. Creo que daría como la posibilidad de que ustedes nos escriban algunas preguntas que generen estas marcas vitales. Insisto en que pareciera que fuera un asunto sencillo, un asunto de, ah, se están pobreteando, ah, mira. No, por favor, o sea, reconocer las marcas vitales, diría Semelman, tiene que ver con politizar la experiencia, historizar y reflexionar en torno a lo que nos sucede. Por eso hoy están tomando la voz quienes habitualmente no están autorizados para hablar. Y ahí están todo el combo de las trabajadoras sexuales, toda la comunidad trans, están las personas con discapacidad, están las mujeres desde el empobrecimiento, desde los liderazgos que son desconocidos, ¿sí? Y de paso también quienes estamos en el espacio sindical, que es un espacio patriarcal, que es un espacio burocrático, donde muchos lo que hacen son transacciones con esa moral meritocrática que tienen, vendiendo las condiciones de explotación de sus compañeros como si no importara, en el caso de presidentes de juntas, directivas y quienes también están sindicalizados, ¿cierto? Sí, Jorge, están aquí hablando Periódico Olímpica y Jorge, frente a lo que implica esta realidad, yo creo que es muy cruda, que es muy dolorosa, pero diría Freire que necesitamos ponernos ante ella. Necesitamos hacer un ejercicio de fugarnos de la lectura de, sí, así está y no podemos hacer nada, o quedarnos en el lamento. Y por eso es tan importante que hoy podamos conversar sobre, bueno, ¿y qué está pasando con esta administración distrital? ¿Están llegando los apoyos a las casas? Oiga, ¿realmente tenemos una política que esté evitando el sufrimiento de las familias? A mí personalmente, y quiero ponerlo en la mesa para que conversemos, me preocupan dos cosas, y es que en un primer momento tuvimos un 2019 de lucha en Latinoamérica completa, Chile resistiendo, teníamos Ecuador resistiendo, México tenía todo el combo feminista denunciando los feminicidios, Colombia con el 21N había salido a las calles masivamente, había colocado en la escena unas exigencias que ya no eran de reaccionar contra opresiones, sino estábamos nosotros, era exigiendo más bien y colocando la lucha en las calles, y hablo de nosotros porque muchos de los que estamos aquí salimos de una u otra forma, porque no solamente el movimiento social es salir a las calles, sino hay múltiples formas, no todos los cuerpos pueden salir, también es una mirada capacitista de la lucha social. Sin embargo, hoy estamos viendo lo que está pasando en altos de la estancia, y está pasando, y el argumento que nos están dando es que hay una red de tierreros que se están robando las tierras y que entonces hay que sacar. Hay que ver qué está pasando con la forma en que la policía está actuando, y esto no es un asunto de la... Y la represión policial es una represión que es legítima y legitimada por muchas personas. Y la represión policial es una represión que es legítima y legitimada por muchas personas. Gracias. Hola, creo que se cayó la red para todos. ¿Me pueden escribir si me ven, si me escuchan? La interpreta se cayó. Les hagan... La interpreta se cayó la red para todos los cuerpos de 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 los cuerpos Gracias. Esperemos que puedan lanzar al intérprete y continuamos. Gracias, Demar. Esperemos un segundito que la intérprete pueda volver porque requerimos la mediación comunicativa para poder seguir conversando. Les pido excusas, hoy no está funcionando muy bien este servicio. Hola, Caro. ¿Continuamos? Sí, sí. Vale, entonces intentemos seguir. Gracias. Quedé congelada, no es una locura. Claro. Te veo congelada yo ahora aquí. Listo. Y vamos en los relatos de distancia, veo que aparece fuertemente lo que está pasando con los indígenas en vera, la violencia contra ellos y el despojo de la humanidad. O sea, yo quiero traer la cerrada en el pico y género. O sea, el pico y género realmente tiene que ser una de nubes y un rechazo de todos, no de la comunidad trans. O sea, es un asunto tan complejo que implica legitimar que alguien que está fuera de mí me me vea o no me vea como hombre o como mujer, además de lo binario, que es lo lamentable. Y que digamos hoy que es un éxito y que funcionó, no le voy a poner dentro del pico y evitar los contagios. Pero además quiero traer la denuncia de la red comunitaria trans. Y de las otras colectivas que están diciendo, oiga, a través de esto, quiero más violentar. Y se legitimó. Porque creemos que si no pasa por mí, esa hoja no me corresponde. Y políticamente, si no tenemos agencias colectivas, va a ser muy difícil salir de aquí. Sí, está muy difícil, Gelber, gracias. No se escucha bien esta economía, nos vemos robotizadas. Bueno, creo que esto del gratuito de internet tiene sus problemas, ¿no? Porque no, en momentos no se puede garantizar la conexión. No sé si me puedo ayudar, si se puede conectar la compañera. Me siento hablando, pero no es que esté yo sola. Hablamos con las compañeras también de lo que implica que el gobierno haya priorizado el cuidado de los bancos y de las grandes empresas. Y que hoy tengamos que reconocer que no ha habido una medida real que cuide las familias y las personas. más allá de lo que han recibido el mercado, pero que en realidad no, ni siquiera son todos, ni siquiera están llevando todas las familias. Y me parece importante aquí lo que nos han dicho algunas personas de sectores populares, tanto aquí como en Lima, como en Medellín. Y tiene que ver con no actividad sobre la forma en la que se hacen los mapeos para llevar las ayudas, pero también los requisitos que se tienen en cuenta, ¿no? Por ejemplo, este asunto de condicionar los apoyos de alimento a la no violencia intrafamiliar no reduce la violencia intrafamiliar en el caso de Bogotá. Lo que hace es que impide que sigan denunciando las violencias. Porque si les sumo a la violencia, que si yo la denuncio, si no me van a dar una ayuda, yo prefiero quedarme en la ayuda. A mí quisiera reconocer con mucho dolor, mucha sensación de impotencia, la forma en la que las denuncias de las mujeres frente a la violencia intrafamiliar y de otros actores están quedando en manos, por ejemplo, de trabajadores de justo y bueno que no tienen la formación. O sea, es un trabajador de justo y uno que habla de sus. Y es parte de trabajo, hay que recibir las denuncias o direccionarlas para activar la red con la policía. No nos soluciona lo que está pasando en la casa. Y de temor que produce volver a casa, diría la chicana. Creo que también es que quería traerlo a la escena como un punto de discusión. Y no dejar de más y no pasar por alto lo que implica en este momento la moral meritocrática. ¿Por qué hablo de la moral meritocrática? Porque a partir del capitalismo neoliberal hay unos sujetos que merecen lo que llamarían algunos éticamente compasión. No estoy hablando de cualquier sino desde lo ético la compasión. Y a esos les brindamos apoyo pero hay otros que no. Si eres drogadicto yo no te voy a apoyar porque ¿quién te manda a consumir? Si eres trabajadora sexual, ¿quién te manda a ser trabajadora sexual? Acaba de salir la columna de Margarita Rosa de Francisco que para muchos puede ser no significativa pero es una figura pública que compara lo que decía Maranta. El puteo en clave de un asunto de violencia estructural contra las mujeres parece que lo equipara a la explotación sexual y hace perder de vista que estamos reivindicando derechos laborales en ese trabajo. Como decía Maranta, debería ser una opción y no solamente un asunto del que me tocó. Porque sí reconocemos los empobrecimientos de nosotras. Pero ahí es muy delicado la forma en la que entramos a analizar las situaciones y los elementos con los que vamos desde una moral meritocrática a darle humanidad a unos y a despojar a otros. Hay unos que sí merecen compasión y hay otros que no. Y eso es bien problemático. Yo les voy a pedir un favor, me voy a desconectar, voy a intentar hablar con Sergio para que vuelvan las compañeras porque el espacio es colectivo y creo que no se lo voy a solucionar en el tiempo en el que estuve compartiendo algunas reflexiones que tenía para hoy. Disculpenme. Gracias. 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 ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? No sé si me escuchan. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Eh... Buenas tardes. Eh... Mi nombre es Connie. ¿Sí? ¿Hasta ahí me escuchan? Bueno. Ok. Eh... Bueno. A raíz de todo lo que han dicho, eh... me siento identificada con... con muchas de las cuestiones que han mencionado. Eh... Yo... eh... me enunció desde el rol de mujer, de educadora, de persona con discapacidad, eh... desde el rol de feminista, compañera, amiga... y digamos que esto viene siendo lo... lo interseccional, ¿no? eh... cuando aún la atraviesan muchas cosas, eh... 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 lo que formó parte de... 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 la alternativa de.... la alternativa olímpafás... eh... que significa... diversidad... en... y lo que usamos es... de discapacidad con el objetivo de que seamos sujetas de derechos, entre esos derechos está el derecho a la autonomía, a lo que tiene que ver con el cuerpo, el conocimiento de nosotras mismas, los derechos sexuales y reproductivos, y basadas en eso también realizamos incidencia política, trabajamos en nuestro entorno, tanto para nosotras mismas hacia adentro, creando redes de afecto, espacios de cuidado y con cuidado, y también hacia afuera, espacios dinámicos de capacidad pública, estructuras, foros, talleres, que le gustan que la mujer asuma como persona en todo lo que consigue a su integralidad, de que la persona con discapacidad, digamos desde la religión se habla que la persona con discapacidad es inválida o está poseída o está endemoniada o cosas así, son cosas muy transgresoras que nos van marcando, digamos que esa es una de las marcas vitales. Otra cuestión también desde lo político nos han impedido ejercer nuestros derechos cuando, por ejemplo, esterilizan a la mujer con discapacidad, cuando la dejan decidir si quiere ser madre o no, cuando son otros familiares los que deciden por ella, o cuando a la mujer con discapacidad se le oculta en una casa por el hecho de tener discapacidad y el miedo por el prejuicio de otras personas impide que esa mujer salga. Y lo vivo muy de cerca en mi propia familia, familias tradicionales, también con un montón de experiencia de conflicto y de mucho mal grato físico, psicológico y emocional a través de los años. En que la persona con discapacidad es una persona inservible, es una persona menos que las demás y que nos da vergüenza asumir eso, nos da vergüenza que nos vean con un bastón, nos da vergüenza que nos vean en una silla de ruedas, eso se ve en muchas familias, digamos, tradicionales como un motivo de rechazo y de discriminación, ¿sí? Entonces, esa vergüenza que nos ha generado siempre personas con discapacidad es muy compleja. Y por otro lado, me asumo como, bueno, me veo como en el rol de paciente del sistema médico aquí en Colombia, el cual pues es muy precario, muy precarizado, muy paupérrimo, digamos que por tener cierta condición, discapacidad sistémica, es aquella discapacidad invisible que tiene que ver con el funcionamiento del cuerpo o en algunas ocasiones que ciertas cosas funcionen adecuadamente, ¿no? Entonces, a partir del sistema médico me asumo como esa paciente de alto costo a quien la EPS rechaza ciertos tratamientos por el hecho de que son, ¿sí? Como es un nombre de indicación de alto costo, son tratamientos que requieren mucha investigación científica para la que obviamente no de recursos he tenido que resistir desde el dolor de no poder encontrar una mejor calidad de vida a través del sistema médico, ¿sí? Desde ahí, desde ahí también me asumo, me asumo como feminista cuestionando la palabra sororidad porque yo siento que todos los valores tienen un punto de inflexión y que todos los humanos los vamos a compartir de cierta forma y que todavía las mujeres con discapacidad estamos peleando ciertos espacios que parecen tan dados pero que en realidad no lo están 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 Gracias. 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 Gracias.